Canciones Ritmo diosente, con el exceso para mostrarte Mis sentimientos, lo más profundo quiero brindarte Hoy yo te canto para expresarte cuando me quiero Vanas promesas que pretendían engañar mi juicio Mas hoy me he librado seguros del corazón Eres perdido, inspiración, seguiré cantando Para ti, lindo guaguaco Que yo te traigo desde el corazón Que para ti, mi lindo guaguaco Que yo te traigo desde el corazón Guaguaco para decirte cómo es que me siento yo Guaguaco para decirte los sentimientos de corazón Ya yo te traigo, ya yo te traigo, ya yo te traigo que esperaba Y ahora caramba me siento mejor, mejor Guaguaco para decirte los sentimientos de corazón Ay pero ven, ay pero ven, ay pero ven a huarachar Con el edén que tiene el boricuba Guaguaco para el cuidad Guaguaco para decirte los sentimientos de corazón Mi sentimientos son sinceros, caballero Los traigo de corazón, de corazón Guaguaco para decirte los sentimientos de corazón Ay pero ven y ven y ven y ven y ven a huarachar Con el edén que tiene el boricuba Guaguaco para decirte los sentimientos de corazón Cuidado, esas patallas que llevan quien te deja Por ahí con mí y lo van que me dicen todo el borrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!